Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootballPesto 2020 Estamos con las novedades de MyClub de los jueves Y bueno, ya tendríamos que tener en la boceja de entrada esos ojeadores Que son de club y diréis, ¿por qué no lo tenéis? Pues bien, se nos olvidó poner el equipo básico que queríamos Y cuando entramos sobre las 12 de la noche para poner la base del equipo ¿Qué pasó? Pues que el juego entró en mantenimiento repentino Así que bueno, muchos nos dio tiempo Obviamente teníamos mucho tiempo para hacerlo, pero bueno, se nos pasó Así que bueno, aquí tendríais que tener ya los 11 ojeadores de equipo de 5 estrellas Que hayáis puesto Y vamos con la información de esta semana Vale, tenemos aquí problema de la capacidad de número de ojeadores Aunque hubiera excedido el número límite de 150 ojeadores Era posible seguir obteniendo más ojeadores a través de la bandeja de entrada Es decir, si ya teníamos 150 y le dábamos a recoger lo de la bandeja de entrada Pues se nos podría liar, ¿no? Pero bueno, ahora no nos dejará Luego, valoración de fórmula física, pues todos en C nuevamente A excepción siempre de los Iconic Moment y Leyenda Que siempre vendrán en B Y tenemos sumario de la próxima semana de Match Day Recordamos, en un par de horas tendremos un nuevo vídeo Con estos club selección, jugadores, etc. Estas a máximo nivel y comparando con sus otras versiones Tenemos semana de la eFootball League Con lo cual tenemos Match Day de United Barcelona Buenaco Juventus Arsenal Celtic Boavista Salke Y Bayern Nantes Con lo cual tendremos Club selección de Manchester United Y FC Barcelona Como representante tenemos la caja del robo Con leyendas icónicas de Milan Tiradas ilimitadas O sea que cuidado con esto si tiráis Porque bueno, siempre les recomendamos no tirar 20% bola negra 50% de plateada Tenemos Baresi Maldini E Izzavi Ahorita tenemos Inzavi Y creo que la última vez que lo tuvimos Fue Pues la primera vez que tuvimos leyendas En PES 2015 Pero no estoy seguro ahora mismo Bueno aquí lo tenemos Tiene buenos stats Pero ya lo decimos siempre Si tiras aquí Luego no te quejes De que no te ponen leyendas con GP Da igual que sean con moneda gratis Que con... De pago Si tiras aquí Contribuyes a eso Aunque no pongan con GP Maldini 24 niveles posibles 26 años Y Baresi Bueno Y es que realmente no hay nada más O sea El juego está más vacío que nunca Tenemos pues desafío en línea El que ya pusieron el lunes El Winstreet Challenge Que consiste en ganar 3 partidos consecutivos Y no dar una buena alegría 100% Tenemos hasta el domingo que viene Para conseguirlo Y luego pues el desafío vs.com Que ya se puede el segundo desafío Y en dos días podremos el siguiente y último Consiguiendo 5.000 que es la primera vez que lo completemos Y bueno pues estas son las novedades Es que no hay nada más Así que repetimos Ayer aparte del vídeo de los lojeadores, las monedas, etc. Pues subimos un videazo con un gran entrenamiento a Rodrigo con repetidos Y bueno Hoy empiezan los Match Day dentro de MyClub Que son donde conseguiremos Esa recompensa de monedas multiplicadas por 3 Que sería en esos Match Day de Liga Española, Inglesa, Francesa e Italiana Desde hoy jueves hasta el domingo Así que nada más En un par de horas Nuevo vídeo con esos Club Selection y Jugadores al Máximo Nivel Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita para no perder ni un solo vídeo Seguidnos tanto en Instagram o en Twitter Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós